Saludos a todos, amigos, amigas Hoy es jueves santo, si no voy a Rao No, hoy es jueves, estamos a jueves, vale, lo confirmamos Lo que tiene es ser autónomo, que no sé ya hoy en qué día vivo Pero la gente que trabaja conmigo hoy no trabaja en teoría ¡Hoy es viernes ya! ¡Es viernes! ¡Hoy es viernes! ¡Uy, madre mía! ¡Es viernes! ¡Hostia, no me va bien que hoy sea viernes, la verdad! ¡Uy, qué mal empezamos! Vamos a empezar hoy hablando del documental que ha estrenado Disney Plus Que es Amén, el Papa Responde O sea, es Amén, el Papa Responde, vale, porque está ahí la letra totocha Que me invitaron a mí y a más gente, entre los que estaba Judith Tiral, que fui con ella A ver el documental ese de Disney Plus y fue muy guay Entonces dijeron, no podéis comentar nada hasta el día 5 Con lo cual ya ha pasado el día 5 de abril, que es cuando se estrenó Entonces ya puedo comentaros un poco mi opinión Esto no es, o sea, es publicidad porque igual hay gente que no lo conoce y lo estáis viendo Pero no es publicidad pagada, a mí simplemente me invitaron y es Di lo que quieras, entonces voy a decir lo que me gustó y lo que no me gustó Pero con spoilers, así que si alguien lo quiere ver sin spoilers Pues que apare aquí el directo, que apare aquí el vídeo Y que se vaya a ver el documental de Disney Plus Amén, el Papa Responde Pero Francisco Responde, no es el Papa Responde Es Francisco Responde, que es más cercano Pero bueno, básicamente son diferentes chicos Que le hacen preguntas al Papa Y es un casting realmente muy bien escogido Es que es una entrevista, pero con un casting muy bien escogido Y claro, hay una escena muy potente En la que un chico cuenta que él ha sido víctima de abusos sexuales Por parte de un numerario del Opus Dei Y se lo dice a la cara al Papa O sea, es que es muy potente Algo que yo creo que no se ha visto nunca en la vida Ah, pero que son chicos random A ver, entiendo que por parte de Producciones del Barrio Que es la productora que lo ha hecho La productora de Salvados, de Jordi Évole De todo eso Entiendo que parte de su trabajo ha consistido en hacer un casting de gente Para ver quién puede hacer también las mejores preguntas O sea, a nivel ideológico está todo el aspecto contemplado Entonces eso es algo que está guay Entonces, con Judith Tiral Judith Tiral justo empezamos a ver el documental Que dura una hora y media o así, no creo que mucho más Y dijo algo así como Al final me va a caer bien el Papa Ya vas a ver tú que al final me va a caer bien Ahora acaba y yo creo que no cae bien O sea, no cae bien Yo creo que de hecho yo tenía mejor imagen del Papa Antes de ver el documental que ahora O sea, no es un blanqueo Que podría parecerlo así a priori lo que sea de El Papa ha accedido a hacer eso para blanquearse y tal O sea, da sus puntos de vista Da sus opiniones sobre las cosas Y hay algunas opiniones que son bastante retrógradas La verdad Y indignan bastante Pero también es verdad Así a nivel de... A nivel introductorio También es verdad que no deja de ser la Iglesia Y hay muchas cosas que son bastantes puntos de vista Que son bastante progresistas Dentro de lo que estamos hablando de la Iglesia, amigos Entonces, eh... Tengo un poco de sentimientos encontrados con esto ¿Por qué? Por ser la Iglesia, la verdad que dice Bueno, no está mal Pero claro, en pleno siglo XXI Hay según qué comentario Que tira un poco para atrás Sin ir más lejos Lo tenéis que ver Pero bueno, van tocando como muchos temas ¿Vale? Empieza como en cosas más banales de ¿Tiene móvil el Papa? ¿Sabes? O yo qué sé O redes sociales y tal Y luego se va metiendo en temas más turbios Y hay un momento que le preguntan Sobre la masturbación, por ejemplo, ¿no? Habla primero de los abusos sexuales en la Iglesia Todo eso Y luego la masturbación Claro, cuando se pone más en contra de la masturbación Prácticamente Que de la Iglesia Es como, hombre, amigo O sea, no puedes estar tanto en contra de la masturbación Y en cambio yo contra el abuso sexual Es como, bueno, es algo que hay en todos lados Tenemos que combatirlo y tal Pero lo paso un poco más de puntillas A ver, hay que tener en cuenta Que es un señor de 86 años también Claro, eso también Eso también Y que al final Él está representando O sea, una institución Que desde mi punto de vista Está obsoleta Aquí está el tráiler Vale, os pongo el tráiler ¿Vale? Para que veáis de qué estamos hablando Es que no soy la única que estoy nerviosa O sea, todos aquí estamos nerviosos Va a ser con spoiler, ¿eh? O sea, por ejemplo Esta chica de aquí Es una chica que se dedica a hacer Vídeos como pornográficos En... ¿Cómo se llama la red social esa? Bueno, en una red social de esas De... Como de pornografía y tal O sea, como sugerentes y así Claro, que esta chica le pueda preguntar Y contar su vida al papa Yo creo que es algo inédito O sea, es algo... Bueno, a mí es que Los temas que toco en el canal Son temas relacionados con Las creencias El fanatismo La religión y todo eso Me parece súper interesante La verdad O sea, a mí yo estuve muy contento Que me invitaran, la verdad Es que no soy la única Que estoy nerviosa O sea, todos aquí Estamos nerviosos Es todo el simbolismo Que hay alrededor de él Eres el capo de los capos O sea, capo en el sentido Del más alto de la pirámide, ¿no? El capo El big boss Cerca ¿Cuánto es cerca? Silencio Ustedes no se movieron Son la piel de Judas O sea, yo una cosa Que encontré también muy guay Que yo pensé Que harían la entrevista En el Vaticano Porque al principio Hay como unas escenas Que están dentro del Vaticano Y tal Bueno, yo pensé Hostia, yo al menos No había visto el Vaticano Por dentro y tal Pues mira qué bien Qué bonito Y luego sale del Vaticano Se van a un sitio de Roma No sé Un sitio Un sitio X Y la verdad que está guay Verlo fuera de su hábitat Natural de papa Pero padre está quedando en la batcueva De repente Hablar con el papa Estamos aburridos Ponerse a hablar con locura Usted Pelota al centro Empieza el partido ¿Usted tiene nómina? Si tiene móvil ¿Se ve lo que es una persona no binaria? Si yo no fuera feminista Sería mejor cristiana El tema de la pederastía en la iglesia Soy católica, muy creyente Ya no soy católica Pero me da la sensación al menos Por lo que ve en mi entorno Que la gente está decepcionada Con la iglesia No con Dios A usted no le genera contradicción Todo esto La coherencia Es lo que más nos cuesta A los cristianos Quisiera preguntarle a usted mismo Que si usted es feliz Y si alguna vez Ha sentido solo Existe el aborto ¿Qué hacemos con estas mujeres Nosotras? En la iglesia ¿No? Como institución Y nunca he conocido a ninguna Que se haya arrepentido De en la puerta del abortor Y decir Voy a dar una oportunidad De esa vida Yo aprendí mucho de ustedes A mí me hizo mucho bien Y les agradezco el bien Que me han hecho Un poco piel de gallina Es que está muy guay ¡Amén! ¿Veis lo que se decía? Que es ¡Amén! Francisco responde Qué fuerte ¿no? Sí, sí Es que es muy fuerte Porque es que Yo creo que nunca se ha visto Nada igual O sea, claro Yo creo que un periodista Sea Jordi Ola Sea quien sea Le hace una entrevista Y no le puede preguntar Así las cosas Tan heavys a la cara ¿Sabes? O sea, aquí ves Un chico que le está contando Los abusos sexuales Que ha vivido Al papa directamente A la cara Por parte de un cura Aquí una chica Que se considera Católica y feminista Plantándole todas las dudas Que tiene al papa A la cara Y yo realmente pensé Y yo creo que Después de toda esta charla Con las caras Que hacía este chico Yo pensé Esta chica Que se ha presentado Como feminista y católica Al terminar la entrevista Ha dejado de ser católica No lo sé Lo desconozco Pero la verdad que Hay un momento Que la acusa a ella De machista Hay un momento Que pregunta algo así como Es que hay cosas Yo estaría un poco indignado Porque pensé que La gente católica Lo vende como el papa progre Pensé que lo sería Un poquito más La verdad Tratando de lavar la cara A la iglesia Por el culo Sigue igual de sucio Es que no creo Que la idea sea Lavar la cara a la iglesia La idea es Un acto de transparencia Que yo creo Que es muy importante Que pase dentro de la iglesia Que es normalizar El hecho de que Se pueda preguntar Y se pueda responder ¿Sabes? Al final no deja de ser La iglesia católica Con sus tradiciones Yo qué sé Toda la institución Que lleva cargando Las mismas mierdas Desde hace años Y años Y años Pero el hecho De que de manera Tan transparente Podemos ver Cuál es su posicionamiento Todos esos X temas Que podamos saber Que el papa al menos Tiene conocimiento De estas problemáticas Que esos chicos plantean Y tal Yo creo que es importante Y ojalá Mañana El día de mañana Molaría Una segunda parte De repente que sea Juan Carlos responde ¿Sabes? El rey Juan Carlos responde ¿Sabes? Sería guay Porque yo creo que Lo humaniza en cierta manera O sea de repente Esta imagen que tenemos Del papa y tal De repente vemos Que es una persona humana Que tiene también dudas Y tal Yo creo A esto no le llamaría Blanqueo Feminista y católica Es una contradicción En sí mismo Tienes que ver el documental Tienes que ver el documental Pero bueno A mí una cosa que me indignó Que es donde quería ir yo Que aquí yo me enfadé Un poquito Yo creo que la gente Que estábamos en el cine Viendo eso el día del estreno Todo el mundo Se inquietó un poco Que es cuando Esta chica Que se considera Feminista y católica Le pregunta ¿El día de mañana Podría ser que de repente En vez de un papa Hubiera una mujer En el papel de papa O sea como papa y tal La respuesta No sé como No sé qué vuelta le dio Que es como Esta observación Es machista Porque la iglesia Ya es mujer Es la iglesia ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Hubo indignación en la sala Pero bueno Por mucho que a mí No me parezca bien Y que hay Entiendo que mucha gente Que había ahí Entiendo que a esa chica Tampoco le pareció bien Por las caras que metía Yo creo que es importante Que se vea normalizado El hecho de preguntar y responder Y aquí al final Hemos visto muchos grupos Ultra religiosos En los que la duda Está muy criminalizada En los que Siguen a rajatabla Todo lo que dice la iglesia En los que no se puede Cuestionar nada En los que tú Te tienes que callar Absolutamente todo Y al final El papa también es Por muchos de esos círculos El papa también es su referente Entonces Poder ver un documental así En el que El papa lo responde todo Porque no hay nada Que diga Eso no lo quiere responder Y los directores del documental Que es Jordi Évole Y otro chico Que no me acuerdo el nombre Contaron al inicio Que enseñaron El documental al papa Podía cortar lo que quisiera Y no lo hizo O sea Le pareció todo bien O sea Lo dejó todo O sea Responde todo O sea El hecho de que se normalice Que la gente pueda ver Que se puede preguntar Sin ningún problema Y luego las respuestas Pues te gustará más Te gustará menos Pero es normal Plantear las dudas Yo creo que eso Dentro de la iglesia católica Es importante O sea La cosa positiva Que resultaría del documental Ahora Las opiniones Pues sigue siendo La iglesia católica Con sus puntos de vista Retrógrados Entiendo que más retrógrados Que el papa X sube palito ¿No? Pero Benedicto X sube palito Pero bueno La respuesta Es su opinión Efectivamente Hostia Es que ¿Cómo será la iglesia Dentro de Dentro de 50 años? Es que esa es otra cosa O sea Tendemos a pensar que El futuro Será mejor que el pasado Eso no me acuerdo Con quién lo estuve hablando Que nosotros nos imaginamos El futuro Es como bueno Hace 50 años Estamos mucho peor ¿No? Hemos mejorado En esos 50 años ¿No? En cuanto a libertades En tecnología En todos los sentidos Entonces tendemos a pensar Que el futuro Será mejor Estaremos mejor todavía ¿Qué pensaba la gente Antes de la primera guerra mundial? También pensaban en plan Joder Lo estamos petando aquí Acabamos de entrar En el siglo XX La hostia Eso de repente Boom Guerra mundial ¿Sabes? A tomar por saco Reculamos 200 años ¿Sabes? De repente Al frente Entonces vete a saber Yo quiero pensar Que dentro de 50 años Estaremos muchísimo mejor que ahora Pero igual no No es una ley No está escrito El futuro Amigos Yo creo que el cristianismo Va a ir perdiendo una fuerza Que no tiene sentido Sí Pero lo pierde el cristianismo A menos a día de hoy Hay cada vez menos creyentes Al menos en España O la percepción que tengo yo Seguramente sesgada Por mi entorno Donde vivo Y todo eso Pero igual también Pues también Por mi percepción sesgada De mi entorno Y todo eso Lo van ganando Otro tipo de creencias O sea El pensamiento mágico Digamos no desaparece Sigue ahí Mujeres curas Es el siguiente paso De una institución Falocéntrica Y con un techo De hormigón No de cristal No te he entendido Voy a seguir leyendo comentarios Bueno también pensé Hay aquí por ejemplo Cuando el chico este El chico ese Que está aquí desenfocado Le comenta Le habla del hombre Que abusó de él Y tal Que además El caso Bueno Sorpresa amigos What a surprise El caso fue archivado A este hombre No creo que comente Que no llegó a entrar en la cárcel Ni nada de eso Porque Justicia Pues el papa se compromete De bueno Voy a ver Que puede hacer Esto no puede seguir así Y tal O sea Empatiza con su caso Y hay otro chico aquí Que le dicen En plan hombre Como O sea Ese chico de aquí Le dice No puede ser que Por el privilegio Que ha tenido él Por venir aquí Vaya a decir Que revise su caso O sea Lo que debemos hacer Es intentar Que esto se vuelva a repetir Que no sean Que estos errores No vayan siendo sistemáticos Como parece ser Entonces Lo tenéis que ver Es que está muy guay Aquí hay spoilers Pero lo tenéis que ver O sea No son spoilers como tal O sea Básicamente Podría ser O sea Es un podcast Muy 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 currado Porque Incluso escuchando O sea Lo interesante Es lo que responde Al papa A preguntas muy directas Hechas por Unos chicos elegidos Muy 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 bien elegidos Y a mí me gusta mucho La escena final del documental En la que Hay una chica Que da a entender O sea Que habla un poco Del concepto secta ¿No? De hasta qué punto La gente está decidiendo De manera libre o no Pero bueno va De esta frase De esta conclusión final De esta frase final Que me gustó Que estuviera al final No os voy a hablar Os dejo que le vais vosotros Ah bueno Y lo que iba a comentar Es eso Sería interesante La segunda parte A ver Estaría interesante Un documental parecido Pero con el papa Del palmar de Troya También es verdad Pero sería guay Si la segunda parte No puede ser El rey responde Juan Carlos responde Bueno haría una segunda Una parte con Entiendo que nosotros Como espectadores Hemos aprendido Estos chicos Que preguntan cosas Han aprendido Pero el papa Al tener contacto O sea Entiendo que el papa Es una figura Que estará Muy poco conectada Con la realidad O sea Con gente así Que le comenten Las cosas tan claras A la cara Que de tantas Sensibilidades Diferentes y tal Entonces yo creo Que molaría una segunda parte Dentro de dos años Donde se vea El papa que ha hecho Con todo eso Con todo eso Que ha aprendido El tema de los abusos El tema del llegar De un país extranjero Como refugiado Que el chico Comenta su historia Mira todos esos Son seguratas Del feminismo Y tal O sea Todo eso Que hace Que hace el papa Con todo eso O sea Habrá aprendido algo Tomará alguna acción Después de eso Entiendo Además con la repercusión Que tendrá este documental En Disney Plus No lo sé A mí me gustaría saber eso Si ha cambiado La forma de actuar O incluso de pensar Del papa Pero bueno Sí que es verdad Que hay algunos temas Que pasan un poco De puntillas Y como tiene así Tiene el don de hablar La verdad Entonces a la mínima Que le hacen una pregunta Y tal Se va un poco Por los cerros de Úbeda Pero bueno Vamos a ver Aquí la gente Que opina He visto antes Que un chico de herejes No sé si seguís Herejes el podcast Que está muy guay Que hablan también De temas de manipulación Persuasión coercitiva Sectas Vendehumos Etcétera A mí me entrevistaron Hace unos meses O un año Está muy guay el podcast Herejes el podcast Y creo que incluso Lo tenéis En Podimo Creo que está ahí Pero bueno He visto antes Que ha hecho una reflexión Que vamos a ver De aquellas personas De iglesia O sacerdotes Que promueven el odio Y utilizan la Biblia Para sustentar Esos discursos de odio Esa gente Son infiltrados Aprovechan la ayuda De iglesia Para sus pasiones Personales Para su estrechez Personal Es una de las corrupciones De la iglesia La verdad Hay que ser Terriblemente cínico Para estudiar La cantidad de años Que he estudiado El Papa Francisco Teología Y la Biblia Y querer llegar A decirnos Que no Que la Biblia No es homofóbica Ni transfóbica Que son algunas Cuantas personas Que ellos personalmente Deciden ser así Cuando la realidad Es que desde El Antiguo Testamento La Biblia Es terriblemente transfóbica Es súper homofóbica Y pues tal vez Podrá haber alguien Que diga No pero es que Para el Nuevo Testamento Pues cambia la cosa Pero pues claro que no En las cartas paulinas Podemos encontrar Un montón De mensajes homofóbicos Entonces Yo creo que Este señor Papa La verdad es que Debería De dejar De invertir Su tiempo En hacer como que La iglesia Es buena onda Y en realidad No daña a nadie Y mejor que invierta Su tiempo En que sus sacerdotes Y sus amigos Personales Dejen de abusar De los niños Mi opinión Contéstenme Si tienen ganas Aquí andamos Si que es verdad Que la Biblia Deja poco lugar A la interpretación Y eso Desde que Entrevisté Rubén El chico que nació En la iglesia En el seno De una familia Ultracatólica evangelista Y tal Ha habido mucha gente evangelista Que me ha dicho No hombre no Pero esto es interpretación De lo que hace cada cura Y tal Y la Biblia No deja O sea Hay frases homofóbicas Directamente dentro De la Biblia Que entiendo Que es un escrito De hace Muchos años Y que esto Se debe ir actualizando Lo que sea Pero Jung no lo ha visto actualizado O sea Era como Si hombre Si un hombre Tiene relación con otro hombre Abominación hicieron Ambos tienen que ser muertos De hecho En la entrevista Que le hice a Rubén Caraca Pon aquí Pon aquí La miniatura y el título Cuando edites eso Muy bien ¿Lo habéis visto? Pues bueno En ese vídeo Fui sacando Literalmente de la Biblia Frases homofóbicas Y están ahí Y hay un huevo Y creo que puse No sé si 6, 7, 8 Frases Bastante potentes En contra de El colectivo LGTBI En general El Papa Francisco Responde a 10 jóvenes Sin guión Sin paños calientes ¡Amén! Francisco responde En Disney Plus Gran trabajo Del barrio Jordi Evole Quizás uno de los momentos Más duros y bonitos De este increíble documental Este momento es muy potente Es que yo creo Que nunca se ha visto Algo así O sea Alguien hablándole De ese tema Al Papa A la cara Como muchos Le habrán preguntado Y tal Pero hasta qué punto El Papa igual Ha conocido a alguien Que ha vivido esto ¿No? Si puedan Vean Amén El Papa Francisco Responde Preguntas de los jóvenes A ver Amén Lo de Tinder ¿Sabe usted Lo que es Tinder? Tinder Ok Me siento Anticuado Es una aplicación De teléfono Como para Son cosas como Mars curiosas No tan heavys Pero bueno Saber si El Papa conoce Tinder Que es lo que es Tinder y tal Y que le parece Me parece como interesante Conocer gente Como para Formar una relación O Suele ser La mayoría Suelen ser Relaciones sexuales Pero Hay algunas que son Para conocer gente De hecho Yo conocí así A mi pareja Subí unas fotos Y puse como Como era yo Y que me gustaba Y ella como que Conectó conmigo Y Y ahí nos conocimos No Realmente no No El teléfono Bueno No digo así Se marca así ahora Pero el teléfono Normal Nunca quería pareja Si nunca quería Tener pareja Pareja Ah no Estuve de novio Antes de entrar al seminario Sí ¿De verdad? Pues ya La opción por el celibato Eso del celibato Yo es algo que creo Que es retorgrado Y ahorraría muchos problemas O sea Me parece Yo creo que eso es algo Que el día que La iglesia se modernice De verdad Es algo que deberían De ir quitando Pero claro Luego la gente De Lopus Day Se enfada ¿Usted qué piensa De lo que Lo que ha dicho ella Del Tinder No sé ¿Cómo le parece Esa vida de los jóvenes? Es curioso Los jóvenes Tienen ese afán De conocerse Y eso es muy bueno Es decir Una de las cosas Que yo admiro En los jóvenes Es la carencia De fronteras En el buen sentido De la palabra Tienen por ahí La frontera familiar Tienen la frontera De la patria No sé La frontera religiosa Si querés Pero humanamente Van más allá O sea El joven Una de las riquezas Que tiene la persona joven Es ese Ese complejo Cristóbal Colón Le digo yo O sea De ir a descubrir De ir más allá De ir más allá De arriesgarse ¿No? Y eso hace bien Porque también Te relativiza La ser razón Ideológica De una sociedad De un partido político O de sectores de iglesia Mira aquí hay una chica también No sé Hay una chica que es Miembro del camino Natecumenal ¿Vale? Que es un grupo de esos Que si te pones a analizar Todas las técnicas De persuasión coercitiva Que ejercen sus dirigentes A su comunidad Y tal Haces Todo tics Todo red flags He conocido yo A bastantes afectados Que han salido He quedado a tomar algo Con ellos y tal Neocat Es que me cuesta pronunciarlo Neocatumenal Pido perdón Claro Entonces es Desde mi punto de vista No sé exactamente La comunidad en la que estará ella Y tal Pero todo lo que he conocido Es bastante sectario Entonces Ver una chica Que está dentro de este grupo Plantear sus dudas al papa Y ver sus posiciones y tal Es algo que me parece También muy interesante La Biblia no habla De la homosexualidad En ningún momento Igual que no nombra Ni el demonio Ni el infierno Del demonio y el infierno Yo no me acuerdo Pero de la homosexualidad Sí Además he sacado Mira venga Lo voy a poner Vale Esto he sacado de la Biblia ¿Vale? Y te pongo Donde lo puedes encontrar exactamente Si alguien se acuesta Con otro hombre Como se hace con una mujer Abominación hicieron Ambos han de ser muertos Sobre ellos Caerá su sangre Deja poco lugar A la interpretación Igual Dejo otra ¿No sabéis que los injustos No heredarán el reino de Dios? No erréis Ni los fornicarios Ni los idólatras Ni los adulteros Ni los afeminados Ni los que se echan con varones Ni los ladrones Ni los ávaros Ni los borrachos Ni los maldecientes Ni los estafadores Heredarán el reino de Dios Esa entrevista la tenéis que ver La ponéis rollo podcast Es muy impactante La verdad Por eso Dios Los entregó a pasiones vergonzosas Pues aún sus mujeres Cambiaron las relaciones naturales Por las que van En contra de la naturaleza Del mismo modo También los hombres Dejando la relación natural Con la mujer Se encendieron en su lascivia Unos con otros Cometiendo hechos vergonzosos Hombres con hombres Y recibiendo en sí mismos La retribución Debida a su extravío Deja poco lugar a la interpretación Es obvio que no dice La palabra homosexual Si tú buscas en un buscador gay No te sale Mira, es lo que os decía antes ¿Qué opina O se imagina usted Algún día El puesto de ahí Que ocupa usted De una mujer? Porque si bien Nosotras participamos ¿No? En la iglesia Y la sostenemos Pero ¿Qué impide Que haya una mujer En su puesto? Si se imagina Que alguna vez Puede haber una mujer Hay un problema Teológico De constitución Teológica En la iglesia Están dos líneas Constituyentes Como dos principios Entonces en el ministerio Están los hombres En la maternalidad Mucho más importante Todavía están las mujeres La promoción de la mujer Va en la línea De su propia vocación De mujer No en un machismo ministerial ¿No es cierto? Porque si no Disminuiríamos a la mujer La mujer La mujer Tiene su función En la iglesia Porque la iglesia Es mujer No es El iglesia Es la iglesia La iglesia Y eso en inglés ¿Cómo se lo cuenta? Si le hacen la misma pregunta Porque en inglés No existe masculino Femenino Sí, sí, sí Aquí yo creo Bueno Al menos Judith y yo Y yo de vez en cuando Voy mirando las reacciones De la gente Y yo aquí Todo el mundo Creo que estaba en plan Esposa Es la esposa de Cristo No es el esposo El esposo es Cristo Y esa es nuestra fe Creo que a la mujer Hay que promoverla En el Vaticano La vicegobernadora Es una mujer Sí El comisión económico Lo llevan las mujeres O sea No sería posible Entonces una mujer Tampoco sacerdota Esa fue la que me cayó mejor Era impresionante O sea Cómo lo rebatía todo Y tal No Porque esa línea ministerial Detrás de tu afán De promoción Estás mostrando No te enojes Claro Estás mostrando Una adhesión machista Porque te acompaña Que la mujer No puede ser sacerdote Ojo, cuidado, eh En la promoción Estás mostrando Pero bueno No te enojes Claro Estás mostrando Una adhesión machista Porque te acompleja Que la mujer No puede ser sacerdote Eres machista Porque te acompleja Que la mujer No puede llegar A ser sacerdote Sí, sí, sí Por eso yo pensé Yo cuando termino Y bueno Y más cosas que van pasando Hablan del aborto Y todo eso Claro, yo pensé Esa chica que al nizo Se presenta como católica Y feminista Y tal Luego pensé Yo creo que Una de dos Le ha convencido Y deja de ser feminista Que por las caras No lo parecían O ha dejado de ser católica Sí, porque ya está Ser sacerdote Ser sacerdote Que no ser Bueno, voy a desbautizarme Chao Hostia, es que Es que lo tenéis que ver Lo tenéis que ver Es que es Es corto Dura una hora y veinte Y tal Y está muy guay Yo respeto Si alguno quiere Tiene otra idea Está bien Es una idea Pero no es La idea verdadera No es Donde tiene que estar No es mejor Ser sacerdote Que no serlo Yo respeto Si alguno Quiere Tiene otra idea Está bien Es una idea Pero no es La idea verdadera No es La fe de la iglesia De la iglesia Y ojo No es Una disminución Bueno Lo tenéis que ver Y por contrapartida Lo que sigue Está guay Al menos Es O sea Toda la oposición Pro derechos De las personas LGTBQ plus Y todo eso Que dice Bueno Al menos Parece ser Que sí que ha avanzado Y entonces Da esperanza De cara al futuro Pero bueno Yo salí ahí Pensando La verdad Que es Una institución Obsoleta O sea No entiendo En pleno siglo XXI Que pinta Le preguntan Sobre Las típicas preguntas Que se hacen muchas veces Pero con el dinero Que tiene el Vaticano Se podrían terminar Muchas guerras Pues creo que habla De eso Le preguntan Si él tiene dinero Cuánto dinero Tiene él Y todas esas cosas Pero bueno Es machista Pero él no puede Darse cuenta Tan fácilmente Simplemente Para él La mujer Y el hombre Son diferentes Por eso Tienen posiciones Diferentes en la iglesia Por eso No puede entender Lo que ella Le dice Tristemente Si 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 estoy de acuerdo Si si estoy de acuerdo Pero bueno Lo tenéis que ver Nada más Nada más que decir No me paga Disney Plus De hecho me pagué Me pagué yo Yo estaba en Madrid Y lo estrenaron en Barcelona Y yo pagué para ir Técnicamente Pagando el AVE Y todo eso Que fuerte Pero además afirmar Que haya una idea verdadera Y que las demás Son incorrectas Que peligro Si si pero Tenéis que verlo Desde el punto de vista De todas las técnicas De persuasión coercitiva Sobre todo con la chica Del camino neocatecumenal Lo he dicho bien ahora Es muy heavy A mí esa chica La verdad No la conozco Me da un poco de pena Pero bueno No quiero ser paternalista Tampoco Bueno Vamos a hablar De pseudoperiodismo Porque el otro día Ante mi perplejida Abrí el diario punto es Y nos encontramos Con un El siguiente titular Vamos allá Un alucinógeno africano No podría curar Las adicciones Acabas de ver Un fragmento De un directo De Twitch Investigaciones en directo Entrevistas Charlas Y mucho más En este canal Podrás recuperar Los mejores momentos Y recuerda Cada miércoles Nuevo reportaje De investigación En mi canal Principal de YouTube Links en la descripción